¿Qué pasa? ¿Por qué la infracción? ¿Abriste el pecho de un paciente y no pudiste llamarme? Siempre quieres toda la gloria para ti, ¿no? Te llamé 50 veces. ¿Tienes idea de todo lo que sufrí? Voy a limpiarlo. Ay, no puede ser. La batería, olvide cambiarla. ¿Lo olvidaste? Corta aquí. ¿Lo olvidaste? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Arrogante! ¡Iresponsable! ¡Te odio! ¡Te odio! En este hospital nadie se aburre. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Entre ahí! ¡Entre! 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 ¡Presione! Necesitamos más sangre aquí. Necesito más succión. No puedo ver lo que hago. ¡Pinzas! 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 ¡Por favor! ¡Pinza mucha sangre! ¡Pinzas! 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 ¡